Bueno, pues os quería enseñar el último trabajito que me he hecho, que era, pues bueno, restaurar el dumper este, estaba pues muy mal. Le cambié la matrícula de lado, le he reforzado el asiento, he pintado el motor, le he puesto el filtro a punto, el aceite, y bueno, ahora arranca de lujo. Y eso. Bueno, lleva pintura de dos componentes, de polietano, una imprimación, luego masilla también. La masilla es plasmont. Toda esta parte, esas pletinas que se ven, es que está agujereado, y estaba todo como agujeritos del óxido. Pues utilicé masilla plasmont, imprimación impripol, y luego acripol esmalte. Todo es de montó. Y barniz también, barniz brillo. Todo de la marca montó. Tampoco para limpiar, ahora el polvo que lleva. Pero bueno, en general se ha quedado bastante de cómo estaba, pues ha cambiado un poco la cosa. Bueno, le he puesto también todos los tornillos de acero inoxidable, uy, de acero inoxidable. Porque siempre la corrosión empieza por los tornillos. Y eso, ahora arranca de lujo. Arranca mejor y todo. Y bueno. Hasta luego. Bueno.